Calles intransitables en la zona de Villabustos, con problemas, con inconvenientes, con baches, con pozos, que ya llevan muchísimo tiempo, es cierto. Cuando uno le reclama a la Municipalidad de Córdoba, lo que dice la Municipalidad, bueno, se viene arrastrando un problema de larga data. Es cierto eso, como también es cierto que ya lleva un año la gestión de Martín Yarzora para tratar de solucionar lo que son las calles de Córdoba en muchos sectores, norte, sureste y oeste, en todos lados las calles son un verdadero problema con los baches. Y evidentemente, más allá de las explicaciones de la herencia recibida, de la situación de la pandemia, creo que Yarzora ha leído, porque ha sido uno de sus principales anuncios en el día de ayer, la inversión de 1.200 millones de pesos para bacheo en Córdoba. Mientras tanto, los reclamos se siguen haciendo sentir en Córdoba. Hace más de un año que estamos esperando máquinas para el barrio, para la cooperativa Villahermosa Futuro, la calle Piedra, que la gente no puede vivir así, también tenemos otras calles de tierra que están intransitables y tenemos asfalto con unos cráteres, es mucho, y boca calle que ya no se puede transitar. Vecinos de Villa Bustos y parte de Primero de Mayo reclamaron por la falta de asfalto en las calles internas. Denuncian que se forman lagunas, por lo que no se puede transitar. Además, advierten por la proliferación de mosquitos. Los autos se están rompiendo de verdad. O sea, por ejemplo, el otro día pasaron formigando, pero tenemos hervidero de mosquitos y tenemos varios casos de dengue, entonces es preocupante. ¿Y con las últimas lluvias se agrava la situación? Con las últimas lluvias no se ven las calles, es laguna. Cuando se llueve, los inundamos todos y no es posible de salir, nada. Los chicos pierden el colegio, pierden ni a trabajar por las calles que están todas inundadas. El colectivo deja de pasar porque hay muchos baches. En la esquina de mi casa hay una laguna. Hace 40 años que hicieron el asfalto, terminaron el asfalto y quedaron las calles, todas las calles sin nada. ¿Y esto se agrava por las últimas lluvias? Sí, ahora no se deshace las calles. Estuve averiguando y dicen que ya esas calles, la municipalidad figura que están asfaltadas. Y es mentira. O sea, allá figura, pero acá es mentira. Entonces queremos que la municipalidad o quien está encargado averigüe este problema que tenemos en el barrio para ver qué solución le podemos dar. ¡Que sientan ellos!